Hoy te traigo mi reseña, mi opinión, mis comentarios del más reciente lanzamiento de la casa Burberry, el Burberry Goddess Intense, y su comparativa con el anterior Burberry Goddess. Quédate que comenzamos. Y el día de hoy les traigo mi reseña, mi opinión, mis comentarios del nuevo lanzamiento de la casa Burberry, que es el Burberry Goddess Intense. Ya sabemos que el año pasado lanzaron lo que fue Burberry Goddess, un lanzamiento bastante exitoso por su originalidad. Esa combinación de vainilla con lavanda que la verdad es que fue bastante exitosa. Para mi opinión fue de los mejores lanzamientos del año pasado. Me encantó, me encanta esa vainilla aromática que nos brindaron. De verdad que una propuesta muy muy buena. Y este año pues lanzaron lo que es la versión Intense de esta fragancia. Yo la estuve adquiriendo en este vial, o el tamaño Travel Size, que es muy parecido al Travel Size de la fragancia original, solo que en este caso el color de la cajita es un poquito más oscura. Y acá en esta parte pues dice lo que es All the Perfume Intense. Bueno, el vial es bastante sencillo, es de estos así un poquito oscuro, lo que sí es un poquito oscuro lo que es el vidrio, pero es de estos que el vidrio es bastante delicado, bastante delicado. Acá nos dice lo que es Burberry Goddess Intense. Lo que es la botella es muy parecida a la anterior, solo que el líquido es un poquito más oscuro. No pude probarlo en tiendas, sino que lo probé cuando me compré el Travel Size, porque pues para variar en la tienda no había probador. Sin embargo, las fotos que he visto es que el cristal del Burberry Goddess Intense es mucho más oscurito o ambarado que el Burberry Goddess. Entonces sería como la sutil diferencia en cuanto a la botella. Acá les voy a colocar de todas maneras la foto comparativa y vamos a hablar primero de este nuevo lanzamiento que bueno, creo que hay opiniones encontradas, las reseñas que he visto a algunas personas les gusta, algunas personas dicen que no les gusta. Creo que es bastante polarizante y pues debo adelantarles que yo soy del bando que sí me gustó. Me encantó esta propuesta. Creo que no redundas teniendo ambas. Les voy adelantando. Vamos a probarlo para recordarlo en lo que es su salida. Ay, es muy rico. Este perfume, a diferencia del anterior, que sale como con ese toque chispeante, alegre, un poco brillante, digámoslo así, del jengibre, en este caso, sale con una connotación bastante aromática de lavanda. O sea, que es una lavanda bastante concentrada, diría yo. O sea, no es esa lavanda fresca, sino que es una lavanda como concentrada, densa. Así es que percibo yo la salida. Le siento bastantes toques amaderados. Yo le siento a este perfume, incluso en el secado, una connotación bastante amaderada. Vamos a hablar de lo que son las notas. En este caso, solamente nos declaran lo que es lavanda. En la salida, en las notas medias, encontramos lo que es vainilla, absoluto de vainilla, vainilla borbón y caviar de vainilla, al igual que en el original, que tenemos también esa nota de caviar de vainilla. Y en la base, encontramos un fondo que solo nos declara patchouli. Entonces, ¿qué creo yo? Este perfume no nos están diciendo todo. Aquí tiene que haber alguna nota amaderada. Yo le percibo como esa nota de amberwood, que es como ambarada y amaderada a la vez, que le da esa profundidad al perfume. Claro, acompañada de patchouli, que lo siento, no un patchouli verdoso, sino un patchouli como que le da esa connotación terrosa. Yo no lo siento un patchouli molesto. En mi olfato no es molesto, sino que lo siento como un patchouli que le da profundidad, le da intensidad y duración a este perfume. Vamos a hablar de lo que es el original, que acá tengo la botella del original. Vean que este perfume de verdad que es riquísimo. La botella es bellísima. A mí me encantó este lanzamiento de la casa Burberry. Me pareció una propuesta bastante interesante. Acá este abre con vainilla, lavanda, cacao y encontramos caviar de vainilla en lo que son las notas medias y absoluto de vainilla en la base. En este caso, sí creo que las notas van más acorde a lo que uno percibe. En lo que es la salida, se siente ese toque energizante de lo que es el jengibre. Se siente bastante energizante, bastante picante. Lo que es el cacao le aporta como un cierto dulzor, porque siento que no es un cacao tan amargo. Yo no lo percibo como un cacao amargo, sino que aporta como un cierto dulzor. En este perfume, lo que más se siente en la salida es la vainilla y la lavanda. El cacao quizás está aportando, como les digo, un poco de dulzor. El caviar de vainilla, por supuesto, y ese absoluto de vainilla que va quedando esa sensación bastante arraimillada en el fondo, cremoso, muy rico perfume. Pero debo confesarles que el nuevo tiene esa connotación más intensa. Este perfume a mí me dura unas 6 a 7 horas. La verdad es que ha sido igual. O sea, no es que yo pueda decirles ahorita que me dura más que antes, hace un año. No, creo que me dura lo mismo, unas 6 a 7 horas. Me lo siento bastante bien durante unas 2 horas. Proyecta bastante bien. En cambio, el Intense sale más potente, mucho más potente. En este caso, es otra versión que sí cumple con la palabra intensa. Es mucho más intensa esta salida, mucho más... Yo la siento de inmediato vainillada, pero con matices amaderados. Es lo que yo siento en este perfume. Y esa lavanda, que no es tan fresca como la que percibimos acá, no es una lavanda fresca, sino que acá tenemos como una lavanda densa, bastante concentrada. Quizás ese toque aromático, ¿verdad? Que sentimos aquí, hacia el lado fresco, aquí lo sentimos como hacia el lado especiado. Esa es mi percepción de este perfume. Luego empieza a salir esa parte avainillada, el caviar con el absoluto de vainilla. Se siente bastante intensa, esa parte avainillada. Y siempre con ese matiz que yo le percibo amaderado en este perfume que creo que no nos han declarado una nota de Amberwood o algo así que le está dando esa sensación amaderada y de potencia porque ayuda a potenciar esa vainilla al igual que el patchouli. Que para mí no es molesto, es un patchouli bastante terroso que lo que le da es profundidad al perfume. Y por supuesto ayuda con la duración. Este perfume me dura a mí 10 a 12 horas. Me dura este perfume, lo he usado hasta para dormir y se siente todavía en la mañana. O sea, lo siento en la piel todavía en la mañana cuando este no. Este no me amanece al día siguiente, pero este sí. Tiene excelente duración, ya les digo 10 a 12 horas y cumple con la mayor intensidad de este perfume. Yo lo veo más hacia lo que es la noche. Es un perfume con esa carga de sensualidad, de ese toque enigmático, avainillado, sí, pero profundo. O sea, con esa intensidad y profundidad que le da misterio, le da ese toque sensual y nocturno al perfume. Este lo llevaría yo para ocasiones diurnas. Es excelente para situaciones que no vas a prolongarte más de 8 horas porque ya te digo, a mí no me dura más de 6, 7 horas. Este perfume. En cambio, este lo llevaría para la noche. Creo que es una propuesta que te acompañará perfectamente en un evento nocturno e incluso hasta el día siguiente tú te vas a poder percibir este perfume. Creo que es de esas propuestas que yo tendría ambas opciones. La original y la intense porque me aporta sensaciones diferentes. O sea, no lo veo como tan parecido. Lo veo como para ocasiones incluso diferente. Este más casual, este tiene ese toque elegante, ese toque nocturno, sensual y misterioso. Si quieres una vainilla con esa carga aromática de la lavanda no fresca sino densa y con ese tono o subtono amaderado, ¿verdad? Porque me da esa sensación en mi piel. Creo que ese está divino lo que es la duración y la proyección muchísimo mejor que la versión original. Creo que en ese aspecto cumplen lo prometido. Creo que son opciones que puedes tener ambas en tu colección sin redundar. Aun cuando te lo va a recordar por supuesto lleva el mismo ADN es un flanker es lo suficientemente diferente para tener los dos. Los recomiendo, creo que yo voy a esperar gastarme este travel size y bueno, mientras eso bajan los precios porque la verdad es que sí está bastante costoso. O sea, estamos hablando que el de 50 mililitros que era este que el año pasado a mí me estuvo costando alrededor de 100 dólares ahora vale 140 dólares sin taxes. Entonces, estamos hablando de ya prácticamente el costo de un perfume nicho y la verdad es que creo que están pasándose un poco los que son las casas de diseñador con los precios. Voy a esperar que baje pero vale la pena tenerlo en tu colección. Eso sí, cuando ya bajen un poco los precios creo que mientras tanto disfrutaré de este vial que me ofrece 10 mililitros concentrados. Yo los uso juntos para darle más más profundidad a este porque sí que tiene mucha más profundidad este perfume. Me encanta y usándolos los dos creo que son una excelente propuesta. Esto ha sido todo espero que les haya gustado que haya sido de su utilidad esta comparativa que les traje hoy con los dos perfumes de la casa Burberry estas dos propuestas Burberry original y Burberry goddess. Si fue así no olvides darme tu like no olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y disfrutas de este contenido. Nos vemos en el próximo Bye 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 Bye